He peleado He peleado La batalla He ganado La carrera He peleado La batalla He ganado La carrera He guardado La fe Por los demás Me está guardada La corona De justicia La cual Me dará Señor He guardado La fe Por los demás Me está guardada He peleado La batalla He ganado He ganado La carrera He peleado He ganado La batalla He ganado La carrera He guardado La fe La fe Por los demás El No en las El 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 ¡Suscríbete al canal!